El tiempo pasado en español. El tiempo pasado. Verbos regulares terminados en ER. Video número 18. Recordemos las terminaciones de los verbos regulares terminados en ER. En este caso tenemos el verbo correr. En pretérito o pasado nos va a quedar así. Yo corrí terminación I. Tú corriste. Iste. Él, ella, usted corrió. Yo. Nosotros, nosotras corrimos. Imos. Vosotros, vosotras corristeis. Isteis. Ellos, ellas, ustedes corrieron. Ieron. En este video, vamos a estudiar los siguientes verbos regulares terminados en ER en tiempo pasado pretérito. 1. Reconocer. 2. Remover. 3. Aborrecer. 4. Absorber. 5. Adormecer. 6. Aparecer. 7. Ascender. 8. Resolver. 9. Compeler. 10. Conceder. 10. Conceder. 11. Desconocer. 12. Retorcer. Empezamos con el verbo reconocer. Yo reconocí. Tú reconociste. Él, ella, usted reconoció. 12. Nosotros, nosotras reconocimos. 13. Vosotros, vosotras reconocisteis. 14. Ellos, ellas, ustedes reconocieron. 15. Julio reconoció al asaltante fácilmente. 15. Remover. 15. El dentista le removió dos muelas a Karen. 16. El dentista le removió dos muelas a Karen. 16. El dentista le removió dos muelas a Karen. 17. Aborrecer. 17. Aborrecer. 18. Yo aborrecí. 19. Tú aborreciste. 20. Él, ella, usted aborreció. 21. Nosotros, nosotras aborrecimos. 21. Vosotros, vosotras aborrecisteis. 22. Ellos, ellas, ustedes aborrecieron. 22. Yo aborrecí ese hotel. 23. Mi estadía no fue buena. 23. Absorber. 24. Absorber. 25. Yo absorbí. 25. Tú absorbiste. 26. Él, ella, usted absorbió. 26. Nosotros, nosotras absorbimos. 27. Vosotros, vosotras absorbisteis. 28. Ellos, ellas, ustedes absorbieron. 29. 29. Las plantas absorbieron los minerales del suelo. 30. Adormecer. 30. Yo adormecí. 31. Tú adormeciste. 31. Él, ella, usted adormeció. 32. Nosotros, nosotras adormecimos. 33. Vosotros, vosotras adormecisteis. 33. Ellos, ellas, ustedes adormecieron. 33. Yo adormecí al bebé con una canción de cuna. 33. Aparecer. 34. Yo aparecí. 35. Tú apareciste. 35. Él, ella, usted apareció. 35. Aparecer. 36. Yo aparecí. 36. Vosotras aparecimos. 36. Vosotros, vosotras aparecisteis. 37. Ellos, ellas, ustedes aparecieron. 37. Un conejo apareció de la nada. 38. Ascender. 38. Yo ascendí. 39. Tú ascendiste. 40. Él, ella, usted ascendió. 41. Nosotros, nosotras ascendimos. 41. Vosotros, vosotras ascendisteis. 42. Ellos, ellas, ustedes ascendieron. 41. Andrés ascendió a la montaña con facilidad. 42. Resolver. 43. Yo resolví. 44. Tú resolviste. 44. Él, ella, usted. 45. Usted resolvió. 44. Nosotros, nosotras resolvimos. 45. Vosotros, vosotras resolvisteis. 45. Ellos, ellas, ustedes resolvieron. 45. El maestro resolvió el problema fácilmente. 45. Compeler. 45. Yo compelí. 46. Tú compeliste. 46. Él, ella, usted. 46. Él, ella, usted compelió. 47. Nosotros, nosotras compelimos. 47. Vosotros, vosotras compelisteis. 47. Ellos, ellas, ustedes compelieron. 48. La madre compelió a su hijo a pedir perdón. 49. Conceder. 49. Yo concedí. 49. Yo concedí. 50. Tú concediste. 50. Él, ella, usted. 51. Él, ella, usted concedió. 51. Nosotros, nosotras concedimos. 52. Vosotros, vosotras concedisteis. 52. Ellos, ellas, ustedes concedieron. 53. Yo concedí permiso para hacer la fiesta en la casa. 55. 55. Desconocer. Yo desconocí. Tú desconociste. Él, ella, usted desconoció. Nosotros, nosotras desconocimos. Vosotros, vosotras desconocisteis. Ellos, ellas, ustedes desconocieron. El perro desconoció a su dueño. Retorcer. Yo retorcí. Tú retorciste. Él, ella, usted retorció. Nosotros, nosotras retorcimos. Vosotros, vosotras retorcisteis. Ellos, ellas, ustedes retorcieron. Pedro retorció el alambre con un alicate. Esto ha sido todo, amigos. Por favor, suscríbete totalmente gratis a este canal. Dale un like o un me gusta si esta presentación fue de tu agrado. Comenta y comparte. Activa la campanita para que recibas una alerta cada vez que subamos una nueva clase o video. Mi nombre es Raúl Joven León. Mi correo electrónico personal es rjoven66 arroba gmail.com. El tiempo pasado. Verbos regulares terminados en er. Video número 18. El tiempo pasado en español. El tiempo pasado en español. El tiempo pasado en español. еж higher nivel. Gracias.